Para luego, déjalo, para luego, hombre. Es marmalade. ¡Mmm, me gusta! Eso me hizo perder más el tarro. Más de lo que ya lo había perdido. ¿Más aún? ¿Qué dices a mí, mi roer? ¿Y de Sky? Claro. Entiendo. ¿Vosotros sois religiosos? ¿Eh? ¿Soy religiosos vosotros? Yo estoy flipando. ¿A dónde? Yo... Yo creo en muchas cosas, por ejemplo, creo que es para un tronco. Tal cual. ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Está bien hecho de ver eso! ¡Eh! 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 Yo me he cagado Maldita sea Estaba más loco que antes ¿Cómo podemos matar a ese tal César? Yo creo que tenemos que Yo creo que os puedo ayudar con una oración ¿Quién es César? Sí Uno que sabe gritar, soy César Soy César, soy César César, soy César Soy César Hacer un ritual Para provocarlo hasta que César aparezca Bueno, mañana es tarde Vaya, vaya, vaya Una cosa, señorito Sí Os tengo que ayudar con Lo que viene siendo La épica y la conciencia Vamos a irosito en peligroso, por favor Manos arriba ¿Dónde se supone que vais? Para de una Para de dos, para de tres, amén Uy, uy, yo por si acaso A la de dos Y a la de tres A mí Cómo lo sabía Cómo lo sabía A veces ocurre Yo creo que lo vi volar como por ahí Del chispazo que me ha pegado Me han sabido volver Mismas entradas Que uno que yo sé Ahí, un hombre Bueno, ya os ha quitado El riesgo de muerte En Routes Bueno En Routes, has visto a Raymond Ray Ya podemos ir No, sí Desde luego Después de esto Sí Por lo visto Calza buenas entradas Eso Kylian Kylian, recuérdeme Recuérdeme que cuando me case Sea usted el que haga la boda Pero por supuesto ¿Qué, no? No, Kylian, Kylian, Kylian El buen señor No, porque falta el respeto Kylian, Kylian dicho ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Kylian es hombre Sí, sí Hola, padre Sí, el padre Pero vamos que para mañana es tarde, ¿eh? Venga, va a volver ¿Pero vamos todos nosotros? ¿Ah, you want to shoot me? Ya, lo voy a hacer Dispárate el pecho Mi piel es como la de un jaguar Remotarán las balas Y batallarán tu cuerpo insitu No sé qué has dicho, pero sí Y veo que la catedrilla que ha hecho Ha ahorrado suficiente para comprarse un buen abrigo Bueno, no, este es mi abrigo de... Porque soy emperador El Giscan era mi primo ¿Qué tiene haciendo de barbate? Si es rusa ¿Cómo? Al final te llevas otra como la última vez, ¿eh? He echado de menos La verdad es que me está faltando al respeto ¿Este es el famoso mascarpone? Falt in the respect Ah, es el famoso mascarpone Vividlas en ti, es una tortura Pues un placer conocerle, mascarpone Me llamo Henrik No sé qué hacer, Santi Sí, igualmente, majo Vamos a por César, ¿o qué? Sin tus palizas, sin tus desprecios... ¡Ah! Sin que me escupas y me pegues constantemente Sí, vamos tirando, vamos tirando Ahí va un mascarpone Eso es lo que me referían Ay, mira lo que vuelve, espérate ¡Santo! Pero lo puedo arreglar, amor Yo que tú correría ¡Hostia! Ya, ya... Esto sí que es delito, ya... Esto sí que es delito aquí, ¿eh? Sí, 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 sí Yo, yo... Ya se acostumbran... Yo, yo iría corriendo, ¿eh? Está coladita por mis huesos, Ted Por eso intento... Pero quería estar coladita por tus huesos Y estoy saliendo con él Y quería estar coladita por ti Pero lo puedo arreglar, amor ¿Tú decías que las mujeres no somos capaces de atar? Cuando una mujer me tira al suelo y me hace Entonces hablamos, Danfú A ver si voy a tratar usted también Escucha, que me mareo, que me dan náuseas Y me estoy boca abajo en el suelo Que me entran náuseas Ya me está dando pena el Mascarpone En verdad, no Escucha, Ted, que no Que está César detrás, ahí detrás Tienes a César Sí, sí, sí ¡Corre! Hostia, pues eso... Pues ha hecho caso Oye, pues... Pues hace caso, eh Por debajo de la mesa, acaricia tu rodillo ¿Cómo? Toma Mascarpone, ¿qué te la estás ganando, eh? Mascarpone, pero que al final te vas a ganar una mía, eh Sí, sí, también, es verdad Es que Mascarpone, yo tengo paciencia, eh Tengo paciencia ¿Qué voy a hacer si estoy enamorado? Usted tira para adelante, no tiene nada que mirar Venga Sí, ¿dónde está Rulinchín? Eh, no se ha salido corriendo ¡Rulinchín, con cariño, vengo en el papa ahora mismo! ¡Vengo en el papa! ¡Hostia! Vaya, mi caballo me está defendiendo Ahí está Rulinch ¡Pero si no he sido yo casi el caballo! Sí, pero es que empujar al caballo es peligroso ¿Te ha tocado? Si es que cuando te toca, te toca Ay, sí Bueno, pues mucha suerte en tu travesía de César y... Y da, mucha suerte, sí Y nieve y... Y lobos y osos y peligros y todo eso Sí, sí, pero ¿dónde han ido esos malditos locos? Pues para allá Esperate si este no es mi caballo Oye, pues a lo mejor le haces hasta un favor Que se va la nieve Dice lo que dices Ahí van... Yo voy a decir unos héroes, pero la verdad es que no los conozco Cuidado Pues va a ser que no ¿Héroes? Escúchame, no le saco los dientes No, no, porque me da pereza Escúchame, que yo casi le digo la escopeta a la boca Al mascarpone Es que le te lo estás Todo el rato Que yo Que yo estaba a punto Yo sí que saco los dientes casi Es que yo con estas cosas Ser como el lobo Hablando de eso, tú y yo tenemos que hablar A ti te gustan los lobos Para mi tribu Y para mi los lobos son como animal sagrado ¿Quieres azotar Una lobita? ¿Cómo? Que sí, se llama Blanqui Porque no sabía como llamarla Habías adoptado un lobo A ver Quien dice Quien dice Adoptar, adoptar Dice que le he cogido cierto cariño Le he dado de comer He cazado junto a ella Y mi trabajo es convencerte de Me cambio por un lobo Que no, que no, que no Que no te cambio por un lobo Obviamente, como te voy a cambiar yo por un lobo Te Estaba esperando para decirte Que adoptemos un lobo Ah, pues por mi bien Pero ¿Te has asegurado de que no esté su madre O manada por ahí? Obviamente Pues si no tener madre ni nada Y ser pequeñita y no poder comer todavía Oye, pues la cabrona La cabrona No sé si Si por poder puede Porque hostia puta Muchas, muchas cosas Que se ha cargado un oso Uno pequeño Uno pequeño Uno pequeño Pero Pero es un oso ¿Has visto a esos tres de ahí? Era No 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 me ha dado tiempo Decirle al mascarpone De que técnicamente Yo también soy su jefe No te preocupes Luego se lo deja Sí, sí, sí Es que lo he visto como tan ocupado Que no me quería interponer demasiado No sé si me entiendes Interponer? Vale Mascarpone Interpone Toma Pero Perdón Es que Es que me quedó Ahora también te digo ¿De dónde es ese apellido? ¿De dónde De dónde es? Ni idea Pero parece que no Mascarpone Eh Yo mientras que no le ponga mascar Todo bien Bueno pues Te tengo otra sorpresa Aparte del lobo Es que he tenido mucho trabajo pendiente Vale Me ha aburrido mucho Me aburría mucho He tenido más tiempo Del que parece Pues ahora mismo A ver Espérate Me ha cambiado puestos ¿Cómo va? Escúchame Escúchame que casi te consigo un Se me ha olvidado el nombre Pinto Supongo A ver Es como el que Intentamos agarrar ayer Pero no nos alcanzaba el dinero Eh Si Da un pinto Te iba a conseguir otro pinto Pero Que casi me tirotean En el Prefiero haberme quedado sin caballo A quedarme sin ti Para que mentir Claro Por eso mismo En cuanto vi la oportunidad Yo salí Yo salí Bueno Técnicamente salí corriendo la yegua Pero Tu me entiendes Ya Yo te entiendo Yo te entiendo Y Luego fui a La A una zona que me Chiparon Vale Que A una A una zona que me Chiparon los niños Y ¿Cómo te digo yo esto? Que también Me dispararon ahí Y yo Yo por lo que sea Creo Creo que el oeste Me tiene manía O algo Pues nada Habrá que matar gente Nada Pues te vas a reír Pero luego me enteré De quien estaba disparando ¿Quién? A ver Te vas a reír La de los Bacardi La Ana Si Pero No Que no me estaba disparando a mi En teoría Estaba disparando un cerdo Pero que Te mataste un cerdo A disparos Y eso Que da la piel Hecha mierda Pues eso Pues eso Yo empecé a escuchar disparos Y me asusté Me asusté Y dije Come mierda Y salí corriendo Madre mía Bueno Pero si esta No le voy a tener que enseñar A cazar yo al final ¿Tú te acuerdas Que cuando Tuve la yegua ¿Tú qué me dijiste? ¿El qué? ¿Por qué de todo? Tú Tú me Cuando Cuando conseguí la yegua Tú me dijiste algo Ah Que iba a empezar a ahorrar Para poder Tomar una Como asesor Quizá Una Todavía Ah ¿Qué? No Una como Esta Ten cuidado Que esta no está tomada Que no me ha dado tiempo Pero ¿De dónde las Pero Mira hay cosas Hay cosas que no se preguntan Pero Eso es como Cuánto han costado Los regalos Eso no se pregunta Pues Espera Voy a hacer una cosa No ves lo que me ha costado No No ves lo que me ha costado No ves lo que me ha costado Conseguirlo También te voy a decir ¿Qué? ¿Qué resto? ¿Hueblo que Dios has estado ayudando? No es Es No es Las primeras veces creo que te voy a tener que ayudar Y lo más importante Ahora tenemos yegua y semental Es verdad ahora poder hacer Que estas vaquitas Ay, pero si, si no Que si, que te lo estoy diciendo Ten cuidado Ten cuidado que una Las patadas de estos Las lleva el diablo, eh Si, si, no me acerco, no me acerco por ahora O sea Muchas gracias Para eso estamos ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te he conseguido Una cachorro de loba El caballo Que me ha costado más tiempo Del que debería conseguirlo Y te iba a conseguir otra vaquita Pero no hubo suerte Por eso de que me disparasen No pasa nada ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la vaquita? El pinto El pinto No, no, es que está el pinto Está el pinto Pero es que Luego hay otro ¿Apalus? Pues puede ser No sé La llamaba vaquita 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 A ver, es que la vaquita Está por la parte de afuera Que es como ese Más pequeña Y con motas Estaba al lado De armadillo Más al oeste De armadillo Literalmente Prácticamente A la salida de armadillo Literalmente Eso Más pequeño Con patas más gordas Y con vaquita Tipo Manchitas como vaca A B Oye, se me ha quemado un poco Esta verdad ¿Y qué? La chaqueta La noto como más negra De lo normal A ver, quemado no Pero mucho tiempo Expuesta al sol Pues A lo mejor me tendría Que cambiar ya la chaqueta Eso es cierto Es probable Es probable Quizá Es probable Bueno Pues De 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 mí para ti Porque sí Es que Mira Cuando has dicho Lo de que Que más quiero Se me da Ni una frase A la mente Y es como Me da vergüenza Bye ¿Sabes qué más quiero? Henry A ver Coméntame ¿Qué quieres? Lo primero de todo Señalarte con el dedo Bueno A ese juego Podemos jugar los dos Oye, no, eh Cuidado Cuidado, eh Cuidado Estamos Demasiado tiempo juntos ¿Tú crees? A ver Lo primero es Señalarte con el dedo Lo segundo De seguro Ay, es que me da pena Ahora se arrodillo Y me pido matar ¿Cómo? No, hombre No 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 Todavía me falta una cosa más Es verdad ¿Qué? Que te reparé Los revolvers Me voy a sentir mal al final Que no Que no Eso sí De parte del señor de la armería ¿Qué cojones hiciste con los revolveres? Meterme en el agua Ah, bueno, sí, claro Mi versión fue bastante peor Porque, claro, yo le dije Me cae al barro No, no quise explicar exactamente Con el aire Pero sí En el barro Sí, creo que es peor que se rompa con barro que con agua Muy posiblemente Muy posiblemente Pero Pero no No quiero No No quiero buscar culpables ¿Eh? Vaya, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Uy, ¿quién habrá sido? No sé Pero A ver No, a quitar la chaqueta Me No me da pena decirlo A ver Yo Lo único que quiero Ya no porque me haya dado lo que me ha estado hoy Lo que falte por dar O lo que se vaya a dar al futuro Que ojalá yo pueda dar cosas así de buenas No, no pasa nada Cuando tengamos la casa estamos en paz Es broma, es broma No, hombre, no A ver Es a medias, es a medias Aunque sea Sí, sí, sí Es a medias No te preocupes Que básicamente Ya no solo desde que somos algo Sino desde mucho antes Hasta que empiezo a sentir como esas mariposillas Saliendo en primavera del capullo Sí Después el simple hecho de Bueno El camino Pues continuarlo a tu lado Ya no solo Como pareja Sino como amiga Mejor amiga Como lo que pueda haber Y ya no solo avanzar Sino también el crecer junto a ti Porque gracias a ti Yo estaré aprendiendo muchas cosas Por ejemplo No dejarme matar por un puma Oye Oye Ah bueno sí Por cierto Me defendió La No no solo avanzar por un puma